HITECH M3X HITECH M3X es un sistema de torcido y colgado de alta velocidad para fundas de celulosa. El enfoque principal es la producción a alta velocidad, larga durabilidad y fácil mantenimiento. HITECH M3X está equipada con servomotor para el control de la bomba de carne, por lo que es posible que el usuario obtenga productos con peso más preciso y exacto. HITECH Máximo nivel de producción en niveles de 3.400 kg por hora, dependiendo de las condiciones del producto y del proceso. El sistema de torcido con cadenas determina el largo de los productos. El rango de largos van desde los 28.4 mm hasta 305 mm. HITECH desarrolló una estructura con tolva y una aleta para la tripa, la cual está diseñada exclusivamente para funda de celulosa para estar libre de complicaciones con ajustes. El máximo largo del tubo corrugado de la funda de celulosa es de 546 mm. Una de las principales características es su alta velocidad en el proceso de embutido. HITECH M3X es la mejor solución para los procesadores de gran escala en salchichas con funda de celulosa. La vista de operación del panel es muy sencilla. Hasta 50 recetas disponibles con acceso rápido para el cambio de un producto a otro. La configuración del producto en curso se muestra en el monitor durante la operación. Además, estadísticas de operación como volumen de producción pueden ser recolectadas. La bomba métrica de carne es una de las partes esenciales en este equipo para el proceso de embutido de salchichas. Una flecha más fuerte en la transmisión, así como valeros más durables, han sido adaptados, lo que garantiza mayor tiempo de vida. El servomotor arranca y para directamente la bomba métrica de carne, lo que ofrece un alto control de peso y mejor consistencia. Un motor robusto facilita el mantenimiento. HITECH M3X garantiza un peso igual y productos de igual longitud. El rango de diámetros posibles van desde 13 milímetros hasta 36 milímetros. HITECH M3X diseño sencillo. Gran puerta y acceso para inspeccionar dentro del equipo, lo que ayuda a mantenerla en servicio trabajando. El cambio de configuración en el tamaño del producto es muy sencillo y fácil, sin necesidad de ninguna herramienta especial. El sistema de banda para el torcido es una alternativa opcional. Comparada con el sistema de torcido por cadenas, la banda es de mucha más durabilidad. Existen diversas alternativas en la configuración de la distancia de los ganchos en la banda de colgado. Uno de los sistemas de torcido y colgado más rápido para funda de celulosa. HITECH M3X HITECH M3X HITECH M3X LONESTO HITECH M3X